aquí gente bonita hermosa aquí haciendo la lumbre porque voy a hacer gotitas ahora de chile con manteca y sal aquí tengo este tengo aquí como un kilo de masa acá ya tengo tres chiles rojos que le echa aquí a la taza del molino ahora le voy a dejar de sal para moler el chile molemos el chile voy a ver como sale traes que los guajeos está saliendo roja la masa tres chiles guajillos y sal y la masa ahí está la masa de color rojo voy a dejar de la cama por que le voy a dejar de tu mal los guajeos las 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 Tía, ¿no se le cae la de esta? Aquí para echarlas es el mismo testalito, la misma bolita, mira, la misma bolita, aquí es lo mismo para echar la bolita, ya tengo unas cuantas en el comal, ahora si quieren probar estas, si les gusta comentenme para saber. Aquí está la masa rojita, aquí está la masa roja del chile pues. Está frío, depende de cualquier posición. Miren, así las echaba mi mamá y así nos las envolvimos. Nos íbamos al cerro que dicen que se llama el paracatal, allá donde trabajaban nosotros, mi papá en una milpa que sembraba de maíz. ¿Y qué hacías tu amor? Pues escardaba, escardaba las matitas de mar, luego nos caiba la lluvia, ahí nos metíamos en una cueva de piedra, pues ahí nos metíamos, los rayazazos, unos rayos que caían, ahí fue su madre, sentía que hasta estrasaba la piedra. Luego se aplacaba la agua, veníamos en friega, pues el arroyo ya, bien crecida el arroyo, con horta agua hasta acá nos llegaba, mira, ahí venimos, de veras sufrimos mucho nosotros, en esos tiempos, si era así como listo. Ya calentó de más. Ya calentó de más, me las va a quemar. Me las va a quemar mi gente y así quemados pues no. ¿Ya tienes lista la canelita o todavía no? Ya. Y así, así está la historia que nos calentábamos, sentábamos debajo de un palito, la cipimérica de la copa que nos va a dar a comer, con la cipimera que había menos. Luego, bajábamos al agua en un, en un este, como les dijera, ahí que nacía pues la agüita, ahí ya nada, los guajes. Ya han visto la vida que tuve yo. Ahorita no, ahorita las muchachas no quieren estar tortillas, ya que está molida la masa. Niño, arriba me le van a echar agua, tápale los vidrios. Aquí ya vamos a servir la canelita. Que hermoso. Aquí, aquí estos también, aquí están, estas blancas aquí, miren, de mantequita también, pa' que busquen, de las rojas o blancas. aquí hay de cuáles quieren para llevarles aquí hay miren de dos estas son las que sé hacer siempre y estas pues hasta ahora se las estoy enviando para que para que las vean estas son rojas y aquí les voy a decir pues que las vamos a probar así lo voy a hacer para que se enfríen más rápido aquí ya me la sirvió mi hija la canelita para buenísima los invito los invito a comerse una muy buena que se enfríen más rápido que se enfríen más rápido